Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Las manifestaciones del Dios vivo, del Dios de Israel, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, esas son, esas sí continúan, continúan manifestarse en estas experiencias que el Señor nos ha regalando. ¿Cómo nosotros podemos ver un título tan hermoso en lo que el Señor quiere de nosotros para que nosotros podamos tener la oportunidad de vivir? Les he dado, aquí hay un título muy bonito, les he dado a conocer los secretos del reino. ¿Cómo? Les he dado a conocer los secretos del reino. Palabra del prefítero Antonio Paz lo escribió aquí. Les he dado a conocer como subtítulo de lo que él quiere decir. ¿Qué es lo que nosotros vamos a entender cuando nosotros entramos en la dimensión? Esa dimensión no la pudo entender el experto en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama? San Pablo. ¿Cómo Saulo era el que sacaba a los, cómo se llama eso, a los creyentes del camino? Que se les llamaba así, no se les llamaba a los cristianos, sino a los creyentes del camino. ¿Y cómo los perseguía? ¿Por qué? Porque él no tenía la revelación. Por eso necesitamos nosotros entender este título. Les he dado a conocer los secretos del reino. ¿Quién vino a darnos a nosotros la oportunidad esa? ¿Quién vino? ¿El que vino del cielo y se quiso ser como Dios? ¿Ah? No. ¿Ah? ¿Quién es ese que... Nunca. ¿Quién es ese que... Bueno, vamos a darle la oportunidad de saber que hay alguien que está confundiendo su mente y no ha podido usted entender que tú tienes revelación porque tienes un bautismo, porque tienes una confirmación, porque tienes una primera comunión, porque tienes una catequesis, porque tienes una mamá, seguramente, uy, una tía, una alguien que te enseñó a decir, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hay un secreto que nosotros tenemos que conocer y ese secreto es precisamente cuando nosotros tenemos la oportunidad de vivir, la alegría de poder entender y comprender lo que Dios quiere. Voy a volver a leer el Éxodo porque es que me llama la atención lo que sucede, que esa experiencia de lo que el Señor nos dice. En el libro del Éxodo, el capítulo 19, dice, aquel día a los tres meses de haber salido de Egipto, de haber salido de Egipto, salido de Egipto porque tenemos que salir de Egipto, por eso yo digo, cuando yo estaba en Egipto, cuando yo estaba en Egipto, entonces, ay, el hermano Ali fue para Egipto. No, es que en Egipto estamos todos cuando estamos confundidos, cuando no entendemos, cuando tenemos el politeísmo, dando vueltas en la cabeza de nosotros, muchos dioses y expresiones como esta, Isidro, ¿cuál es la expresión que nos dicen cuando nosotros empezamos a hablarle de la palabra de Dios? No, 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 a mí déjeme como estoy porque yo tengo a Dios a mi manera. Ajá, 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 entiende Méndez o le explico Federico. Esas son las expresiones de los que no han tenido el secreto del reino. Entonces, continúo diciendo, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a acercarme a ti a una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo. Para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y tenga siempre fe en ti. ¿En quién? En ti, en el instrumento de Dios. ¿Quién es el instrumento de Dios? Moisés, en este caso. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo le había dicho. Y el Señor le dijo, vuelve a donde está el pueblo, vuelve a donde está el pueblo, ordenales que se purifiquen hoy. ¿Qué se qué? Que se purifiquen hoy. Que se purifiquen hoy. Y mañana, que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. Purifiquen. ¿Qué es purificarse? Cuando tú vas al confesionario, cuando tú vas al sacerdote, cuando tú vas a ese instrumento que tiene poder para liberarte del pasado y vivir el presente. Oye, ¿qué cosa es pasar al presente? Uy, vivir el presente. Cuando tú comprendes y entiendes que cuando tú aprendiste de tu catequista, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ay, leamos gracias a Dios por los que están viéndonos en este momento. www.radionatividadtv.com A ver, ponga las manitas así y ore con las manos también. Venga a nosotros tu reino. Y si el reino de Dios se establece en ti, ya no aquí en la mente. No, no, no. Porque la procesa y se pierde ese razonamiento. El hombre que se queda en lo humano no entiende las cosas del espíritu, no las puede entender porque para él es locura. No las puede entender porque para él es locura. Tienen que ser por una revelación. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Purificarse, confesarse. Eso no lo entiendes, no lo puedes entender. Pero necesita confesar su pecado, confesar para que salgas de, ¿de dónde? De Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto precisamente tenía el politeísmo, tenía muchos dioses. Y no podía entender eso. Vamos a ver qué dice, qué continúa diciendo. Vuelvan a donde está el pueblo y ordenales. Esto lo está diciendo Dios. Ordenales que se purifiquen hoy y mañana. Y laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. Al rayar el alba del tercer día, tercer día, tres, tres, uno, dos, tres. Hubo truenos, relámpagos, una densa nube cubrió el monte y se escuchó un fraguroso resonar de trompetas. Esto hizo temblar al pueblo que estaba en el campamento. Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de Dios, pero la gente se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Humeaba porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Salió humo en medio del fuego. Salió humo como de un horno. Y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de las trompetas se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. El Señor bajó a la cumbre del monte y le dijo a Moisés que subiera. Palabra de Dios. ¿Qué le hablamos, Señor? Entonces, ¿qué podemos nosotros entender de lo que el Señor quiere de nosotros? Y como hay un hilo conductor de la palabra, porque estamos recibiendo, estamos recibiendo, ¿cómo es el título que dice el padre, prefítero Antonio Paz, que escribió? Yo les he dado a conocer los secretos del reino. Usted tiene que entrar en esta dimensión en la que el Señor quiere. Mire lo que se escribe en el Salmo responsorial, en Daniel 3. ¿Cuál es la expresión más bella? Bendito sea, Señor santo y glorioso. ¿Cómo? Bendito sea el Señor santo y glorioso. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Dios de nuestros padres. Aquí no dice doctrinas equivocadas, no. Aquí dice Dios de nuestros padres. Ese, ese que tú aprendiste allá, ¿a dónde? En esa experiencia con limitaciones del ser humano, con esa experiencia de poder nosotros aprender a rezar el rosario, a tener el Padre Nuestro como una oración que nos lleva a nosotros a entender que tenemos, que no somos huérfanos, que no soy huérfano ni abandonado. Oiga, no eres huérfana ni abandonada. Tú eres abandonada porque tu mente no te deja pensar otra cosa. Entonces, ¿cómo te sientes tú cuando tienes al Dios vivo y cuando tienes manifestaciones del Espíritu Santo, Isidra? Cuando tienes manifestaciones del que es justo y me hace justo el que es la paz y me da la paz de la manifestación del Espíritu Santo que me hace dar gozo y alegría. Y esa manifestación sobrenatural cuando yo tengo en mi corazón el mensaje de saber que yo no soy huérfano ni abandonado, ni pobre ni miserable, mucho menos, sino que soy hijo de Dios. Esa es la alegría de sabernos hijos de Dios y eso lo hemos recibido nosotros desde nuestro propio bautismo. El bautismo hizo de nosotros, nos hizo a nosotros hijos de Dios, hijos, hijos, sabernos que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre amoroso, misericordioso, compasivo y fiel, un Padre que se ocupa de cada uno de nosotros, que no está lejos de nosotros porque Él está a la distancia de una oración. Por eso, qué bueno sabernos hijos muy amados, hijos muy queridos de Dios, que nos dicen cada momento, cada instante a lo largo de toda la Sagrada Escritura, no teman, no teman. Y por eso tenemos que sabernos hijos amados de Dios porque Él nos dice, yo te amo, eres de gran valor y yo te aprecio. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros a través de su palabra porque somos sus hijos muy queridos, sus hijos muy amados. Daniel 3 en el Salmo responsorial dice, Bendito eres, esta es inspiración para que usted tenga el hilo conductor de la liturgia. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Eso no te lo puedes imaginar, ni puedes entender y comprender que ese es el Padre de la gloria y ese es el Padre que está esperando que tú te dejes consentir. ¿Cómo? Sí, que reciba los besos. Sí, papá, hombre, varón, macho, vernáculo, que necesita recibir besos del Padre, que no quiere sacarte en cara su maldad, sino que quiere es que tú entiendas que Dios en su inmenso amor pagó. ¿Con qué pagó? Dios Padre. Con Jesucristo, con la misericordia. Por eso nos dice el Señor, la sangre de Jesucristo es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. No es que nosotros seamos buenos, sino bueno ha sido Dios que nos ha rescatado. Y le damos gracias a Dios. A ver, ¿cuánto le van a dar gracias a Dios porque podemos oír a Monseñor? ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque usted está orando para que el Señor le devuelva la salud a Monseñor Mario Moronda? ¿Usted lo conoce, Isidro? Sí, señor. Un saludo y la bendición. Recibimos la bendición. A ver si podemos escucharlo y gozarnos en lo que el Señor, en la catequesis que Él nos da. Y nos alegramos muchísimo. A ver, atención. Mucha atención. Los frutos del Espíritu Santo que ya hemos mencionado son una prueba de que estamos en el camino de la salvación. El sacramento de la confirmación es signo sensible de la gracia que nos ayuda a ir hacia la salvación. Y los frutos son una señal de que con esta acción del Espíritu Santo estamos en las sendas de la salvación, en el camino de la novedad de vida. También los frutos nos ayudan a entender qué hace la gracia sacramental de la confirmación. Es decir, nos pone a trabajar como testigos, como soldados de Cristo para que la gente, enriquecida también por los frutos que nosotros producimos, se enriquezca, se aliente, se anime y también entre o continúe en el camino de la salvación. De verdad, de verdad pensar en lo que el Señor nos dice a nosotros. Estas catequeses han sido para animarnos muchísimo en la fe, ¿verdad? Los frutos prueban de que hemos sido llamados a la salvación. Por eso el Espíritu Santo viene a nosotros, cambia, transforma nuestro corazón, nos da frutos, nos da dones. ¿Cuántas tenemos en esa gracia que recibimos del Señor a través de su Santo Espíritu? Es una gran verdad, una gran realidad y que cada uno de nosotros tenemos que abrirnos a esa acción poderosa del Señor en cada una de nuestras vidas. Oiga, Isira, perdón un momentico ahí. ¿Hemos qué? Vuelvo a repetir, por favor. Los frutos son pruebas de que somos llamados a la salvación. A la salvación. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entrar en esa dimensión? No podemos entrar si el Señor no nos da esa gracia. Y miren lo que dice Mateo 11, 25, antes del Evangelio. Dice, yo te alabo, Padre, el Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino. ¿A quiénes? A la gente sencilla, aquellos que decían, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Aquella catequista que te dio a ti esta experiencia, y aquella tía que te habló a ti de la primera oración del Padre Nuestro, que te enseñó a ti esto. Uy, Dios mío, Señor, ¿para qué? Para que tú te experimentaras algún día la revelación y clamaras a Dios. Y Dios, en su inmenso amor, le dio la oportunidad de experimentar la alegría de saber que su súplica fue escuchada. Eso, ese es el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese que tú aprendiste a decir, venga a nosotros tu reino. ¿Qué es el reino de Dios, Isidro? Es justicia, alegría. Justicia, a ver, despacito. Justicia, alegría, paz y gozo del Espíritu. Paz, alegría y gozo. Paz, alegría y gozo. ¿Y la paz? ¿Quién es la paz? Una persona y es la persona de Jesús en cada uno de nuestros corazones. ¿Cómo? No voy a escuchar. La paz es una persona y es la persona de Jesucristo en cada uno de nuestros corazones. Porque recordemos que Él está dentro de cada uno de nosotros por su gracia, por su espíritu. Eso es de verdad, de esas grandes verdades que nosotros tenemos que pensar. Entonces, cuando el reino de Dios se establece y los misterios del reino de Dios se establecen en tu corazón, tienes justicia. ¿Quién te hace justo? El Señor. ¿Quién te da la paz? El Señor, que es el mismo la paz. ¿Y quién te da la alegría? El Espíritu Santo, porque Él es la alegría. ¿Y quién te da el gozo cuando tú entiendes y comprendes que tú no eres un miserable, que el pecado ese es suyo tan feo, ese pecado? Si lo confieses y se arrepienten, ya el Señor lo borra de cada uno de nosotros. Por eso hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente. ¿Qué es lo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Escuchemos. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Y bueno, es saber que estamos siendo escuchados por nuestra hija allá en Brasil, Carle y Víctor allá en Brasil, escuchando el programa. Qué bendición de Dios. Por eso estas redes sociales bien utilizadas son de gran, gran bendición de nuestro Dios. Así que un saludo muy especial para ellos, un abrazote y bueno, que los queremos muchísimo, que ahí estamos orando constantemente para que la bendición de Dios siempre permanezca en ellos y en sus hijos. Ah, muy bien. Y sabe que Henry nos está escuchando. Henry, saludamos a Henry allá en los Estados Unidos. Rafael Ramírez, que también está aquí en San Cristóbal. a Marcelo Lobo. Ajá. Un joven. Bendito sea Dios, que el Señor le bendiga y lo guarde. Lo saludamos. A Rodrigo y su esposa. Qué bendición de Dios. Aleluya, Rodrigo y su esposa. Dios los bendiga. Que el Señor los guarde. Bueno, entonces mire, sepan, vamos a ver qué entendemos de esto. Ya sabemos que el, eh, el padre nos, nos, que tiene el evangelio, siempre lo vamos a escuchar aquí y vamos a aprender más. Pero miren lo que tiene aquí esta experiencia. Dile, le preguntan a Jesús, se acercaron a Jesús, sus discípulos, ya no, aquí no son los, los fariseos, ¿no? Sino los discípulos, sus discípulos. Y le preguntaron, oiga, ¿por qué le hablas en palabras? Él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos no. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos no. Al que tiene se le dará más. Al que tiene se le dará más. Y nadará en la abundancia. Al que tiene se le dará más. Y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. Oyendo no oyen ni entienden. ¿Por qué perseguía Pablo a los cristianos? A los del camino. ¿Por qué? Porque todavía no tenía el encuentro con Jesucristo. ¿Y quién es el Jesucristo? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Y qué vino a hacer aquí? A pasearse con ese orgullo y esa cosa. Yo soy Dios. Y yo soy Dios. Y yo soy Dios. No. No. Vino a ser, a servir y no a ser servido. ¿Cómo? Repítame. Vino a servir y no a ser servido. Ay, Dios mío. ¿A qué vino Jesucristo? A servir y no a ser servido. Y si no, empecemos cuando él le lavó los pies a todos sus discípulos. Y empezó ilustrando la Eucaristía. Cómo comienza con el lavatorio de los pies. ¿Y cómo comienza la Eucaristía? Cuando tú comienzas a tener una experiencia de ver a los demás como superiores a ustedes. Eso lo da quien, mi amor. Para nosotros ver a los demás como superiores. Eso nos cuesta mucho en la soberbia que tenemos. ¿Y en qué parte de la tarima me voy a parar para ayudarla? Si oramos y aprendemos del Señor que nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a aprender la mansedumbre y la humildad. Para poder hacer lo que al Señor le agrada y ser dóciles a la acción poderosa del Espíritu en cada una de nuestras vidas. En aquello se cumple aquella profecía de Isaías que dice, ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Ustedes oirán una y otra vez y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán porque ese pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven, sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Por eso, la oración que me uno a la oración de mi Señor Jesucristo. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque has revelado los misterios del reino de Dios. A la gente sencilla. ¿A quién? A la gente sencilla. ¿Usted está escuchando? ¿A quién se le revela? Por eso el Señor nos dice, aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sencillo. Es que los complicados somos cada uno de nosotros justamente por nuestro propio pecado. Soberbia. Por nuestra soberbia, nuestro orgullo. ¿Dónde me voy a colocar? Entonces complicamos todas las cosas y especialmente las cosas del Señor. Cuando tenemos que recibirlas con humildad, con sencillez, pero creyendo. Y que si el Señor nos habla y nos dice todas sus verdades en la palabra, así es, sin mandarle mucha vuelta. Por eso necesitamos esta experiencia que el Señor nos da para nosotros proclamar aquí a través de Radio Natividad. Y para que nos vean, no para presumir, sino para ustedes y nosotros comprender. Mire, www.radionatividadtv.com. Nos ven. Nosotros queremos glorificar a la catequista que te enseñó a ti a decir, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas. Alcanzar. Y gozar. Y gozar. Las promesas y gracias en el pecho. Y gozar. Gozar las promesas y gracias en nuestro Señor Jesucristo. No las procese aquí en la mente porque esa es la enemiga de la vida espiritual. ¿Por qué enemiga? Porque esa es la computadora que el enemigo está utilizando para muchos pensamientos, muchos pensamientos, muchos pensamientos. Mira, 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 mira. Y entonces no entiende, no comprende que tú eres elegido desde esa catequesis que acabamos de recibir a través del monseñor. Que en el bautismo entraste en la dimensión desconocida. Al Papa Juan Pablo II le preguntó un periodista y bueno, ¿cómo es posible que un niño que no sabe nada, ustedes lo bautizan, si no sabe, él no sabe nada? Y entonces el Papa estaba lleno del Espíritu Santo y bendito sea Dios porque desde muy niño el Papa recibió una catequesis de su papá y que lo hizo entender, ese problema que tenía con las matemáticas, entró en el problema del niño y le enseñó la dimensión que usted tiene que tener. El Espíritu Santo, que es para los sencillos, el Espíritu Santo en el niño y aprendió las matemáticas y no solamente, ¿qué fue lo que aprendió el Papa Juan Pablo II que nuestra admiración está sobre él, Isidra? Bueno, aprendió porque el padre, el papá de él le enseñó, era difícil para él las matemáticas y el papá le enseñó a que orara antes de escuchar su clase, de que tuviera que estudiar matemáticas, orara y invocara la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Y le dio una oracióncita? Sí, y entonces él la hacía en obediencia porque de verdad es una gracia especial ser obediente a los padres. Y bueno, después fíjese que lo que hizo el Señor en él le convertió, o sea, no únicamente aprendió matemáticas, sino que llegó a conocer todos los idiomas. Por eso el Papa era políglota, conocía muchísimos idiomas. Yo te alabo, Padre. A ver, repiten conmigo. Mateo 11, 25. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. ¿Quién se hizo sencillo? El Papa Juan Pablo II. ¿Qué le contestó al periodista cuando le dijeron? ¿Y ustedes por qué bautizan a los niños y no saben nada? ¿Qué es lo que van a recibir? Entonces el Papa, ellos no saben, no saben, pero Dios sí sabe lo que está haciendo en ese bebé. Y después de eso, la experiencia cuando un niño adolescente comienza a recibir la catequesis para recibir la unción del Espíritu Santo en su confirmación. Amén. ¿Y después de la confirmación? En todos los otros sacramentos, porque los sacramentos son ese regalo de Dios que vienen impregnados y llenos de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Por eso que, bueno, mire, se nos acabó el tiempo. No me cuentes, se cuentes. Señor, vamos a ir despidiendo el programa. A ver, los que nos están escuchando en, nos están escuchando en Inglaterra y nos están escuchando allá en Brasil. ¿Cómo era que decían ustedes cuando estaban chiquitos? Y nosotros estaban ellos jugando y nosotros, epa, despídense el Señor. ¿Cómo decían ellos? A ver, si se acuerda. Entonces, bueno, ellos se ponían tristes porque tenían que... Dejar de jugar con sus amiguitos. Ajá, y entonces la clave era esa, despedirse de sus amiguitos y saber que nos íbamos y nos íbamos cantando. Estoy contento, yo no sé lo que yo siento. Bueno, yo me voy de aquí con muy contento. Lo importante es que vamos a terminar de saludar a algunas personas que han estado en sintonía. A Frankie Niles Leal, a Raúl Escalante, que el Señor lo guarde, a Teresita, que más tarde tengo que ir para allá, que el Señor nos bendiga a todos. También para recordarles que este domingo tenemos, el domingo 30, tenemos una gran bendimia ahí en la sede de la Fundación Verbi Vida, que está por la carrera 17 con calle 15. Les esperamos, hay comida de verdad muy suculenta, postre y también con ropa y cosas muy buenas en el bazar. Así que, bueno, les esperamos con muchísimo cariño a todos ustedes. Así que, bueno, de esa manera estamos colaborando con la obra del Señor y recuerden que Dios nos bendice cuando lo hacemos. Y gracias por las personas que nos han ya empezado a colaborar con esta bendimia. Un saludo y será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidámosle al Señor que Él nos bendiga a todos. Bueno, nos vamos. Hemos estado con la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Está ahora los esposos Salí e Isidra. Ahora Ana en la buena música y saludamos a Raquel y a todo ese equipo. Benditos y a Dios. Hay una bendición muy especial para estas personas que fueron dóciles, la señora Iria y el señor Uraimil. Con la inspiración de Un Buen Día, nace Radio Natividad para que sea Radio Natividad quien nos dé a nosotros la buena nueva. Y podamos decir con todo el cariño, yo te alabo Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. ¡Nos vamos! 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 ¡Nos vamos!